1.74 1.74 1.35 1.35 Sigo sin saber que coño es Alfonso Llevo aquí embarcado 10 minutos sin saber que coño es Alfonso ¿Dónde va Alfonso? 1.6 2.6 Si o no 1.45 1.75 1.75 Bueno integrar es uno, es verdad Eso es Al michael Lo integra al cuadrado pero el operadorло Por derivada de 2 Uitar Es de potencial es una chispa pero tú deriva actual es la segunda derivada al bicho ese y yo me cuento y yo pedro pedro hola hijo de puta por favor 2 de la noche creo que he encontrado una pista pero eso es otra cosa eso es otra asignatura es otra movida qué pobre pone que te calles qué arse pero eso también es problema y yo pedro y yo no sigo diciendo pedro se ha hecho algo de aquí de semana santa aquí te ha recortado la oreja pedro se ha puesto así jajajaja tiene argo raro con el argo en la puta me he traído los cacos no me he dado cuenta que ahora soy play rock te imaginas rubio y nosotros todo arctónico 12 y 1 minuto sigo sin saber quejas